Si jodito piste y pade tomar choque mujer Si jodito tristichaguk tu marri de buque Si jodito pona na mok tu marri buque er bhaje Si jodito pata shlaguk pike er athabasa jay Si jodito shakno na mok tu marri bhumer de se Si jodito jodito shakno na mok tu marri bhumer de se Si jodito jodito aave se Si jodito jodito shakno na mok tu marri bhumer de se Si jodito johuwaar asut to marri ridae nobir ghatte Si jodito itche jaguk to mar komal prane Si jodito chandu utuk no dun kono gane Si jodito kalpo shonon gopane anmone Si jodito pashonon a chaguk to marri dida gopi dhe Si jodito 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 tu marri bhumer de se Si jodito 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 j ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!